¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Quieres hacer un nuevo gameplay de Ark, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, vamos a comenzar y estamos justo en el punto en el cual lo dejamos el capítulo anterior. Tenemos un huevito y bastante gasolina ya para crear nuestro traje de buceo, pero primero que nada, el huevito chicos. El huevito, creo que... no creo que pase nada, yo no sé. ¡Ah! Tal vez dejamos el huevo aquella vez y se acabó la madera. ¡Claro, claro, claro, claro! Y se apagó esto y pues se puso frío y el huevito... adiós huevito. Bueno, ¡ah! Es que acabo de jugar, se ven de estudiar chicos. Y pasa lo que pasa, ¿saben con los controles? A ver, suelta eso güey. ¿Cómo va esto? ¡Demasiado frío! No te preocupes, no te preocupes, esto lo soluciono ahora mismo. Enciéndete. ¡No, pero no! ¡Ah no, no, no! Claro, si tenías tomadera, entonces... ¡Ah! ¡El menú! ¿Cómo va esto? Incubándose, 0.33. A ver... La incubación va más rápido que la salud del huevo. Se pudre en 7. ¡Está bien! Vas bien, ¿verdad? No creo que de repente exijas que esté frío. O de repente exijas que... que qué sé yo... una Coca-Cola. Vamos a dejar esto ahí. Mientras vamos haciendo otras cositas por acá. Vamos a revisar ahora, sí. Tenía un montón de objetos por acá. Es que yo no sé dónde guardo las cosas. Discúlpeme. Yo tenía un montón de estos circuitos. Que me acuerde. Pero creo que las he dejado en la base minera. ¡Ah, Dios mío! Dios mío, sí creo que están en la base minera. Ah, miren. Un tinte por dos partes. Tinte por dos partes. Pues ya ni modo. Creo que... Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Si no está aquí, está en la base minera, chicos. Sí, está en la base minera. Ni modo, pues no pasa nada. Ahora mismo nos crafteamos nuevamente los circuitos. No, pues circuitos o polímeros. No, es que cosa era lo que necesitábamos. Para eso tenemos la gasolina. Ah, no, miren. Aquí tengo un par de eléctrica. No, pero yo lo que necesito son... ¿Cómo era esto? Varios, ¿verdad? No, no, no. Varios no. Compuestos, compuestos. Necesito polímero. Polímero. No me acuerdo cuánto necesitaba yo de polímero. Pero lo que sí sé es que tenemos que colocar esto acá. Hacemos que esto se haga... Claro, encendemos y hacemos que se haga esto. ¿Cuánto, cuánto? Mucho, mucho, mucho. Unos veinte. Ahí está. Para algo tenemos tanta... Cemento y obsidiana y un montón de cosas. Que se haga todo esto. Vamos a hacer veinte y luego vamos a ver qué más necesitamos. Ah, es cierto, las perlas. Ah, claro, claro. ¿Dónde está mi argenta? Esperen. Aquí está. ¡Argenta! Pásame tus perlas. Vamos. Aquí está. Esta señorita tiene todas las perlas ahí. En peso. Vamos bien en peso. Vamos bien en peso. Ah, por suerte las perlas no pesan demasiado. Dame un poquito más de gasolina. Ya está. Perfecto. Me puedo mover muy lento. Pero me puedo mover. Me meto aquí. Y ahora sí, ¿cómo va esto? ¿Ya? Sí, sí, ya está. Muy bien. Pasamos aquí la gasolina. Hay que ahorrar siempre la gasolina, obviamente. Esto por acá. Perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Sí, armadura. Traje submarino. Piel y fibra. Con esto y un poquito de fibra. Ahí, métete. Y podríamos hacer, ahora sí que sí, el traje. ¿No? Ah, claro. Enciéndete. Craftéate. Esto también. Y esto necesito lingote de metal. Que se vaya haciendo esto mientras traemos los lingotes de metal. Tengo ling... Ah, tengo lingote de metal. Espera, llévate esta madera. No, es que pesa demasiado. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Métete ahí. Toma tus lingotes de metal. Y termina de hacerme el traje. Esto lo podemos hacer. ¿Y por qué no puedo hacer esto? Polímero. 40. 40 de polímeros. Esperen un segundito. ¿Dónde están compuestos? Polímero. Exactamente. ¿Y cómo hago esto para hacer cantidad? Cantidad. 40. Ok. Perfecto. Se haga 40 de esto. Ya está. Oh, ya está mi traje. Ya está mi traje. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde está? Cuando esté esto hecho ya, podemos hacer... Esto. Y esto es una pregunta. ¿Me afecta el frío cuando llevo esto? Cuando estamos bajo el agua. Creo que no. Espero que no, sinceramente. O sea, es que falta un montón de esto. Esperen un segundo. Vamos a ver las armas. Armas de fuego. ¿Qué es esto? ¿Escopeta? No. Pues ya deberíamos empezar a hacer esto, tal vez, ¿no? Munición. Sí, sí, sí. Esperen. Por acá. Accesorio. Tengo esto, creo. Muy bien. No, no. No está aquí. No está aquí. Armas. Estructura. Navegación. Ah, esto es lo que les decía. Enagrama. GPS. Rastreador. Y esto debería serlo. Pero, espera un segundo. ¿Dónde estaba el arpón a todo esto? Estoy seguro que había el arpón por aquí en alguna parte. No, creo que está... Si no me equivoco, está aquí entonces el arpón. Armas. Armas a distancia. Arpón. Claro, está aquí el... Espera, espera, espera. No quiero que me tilden de tacaño, pero... Para, apágate. Tampoco estamos aquí para botar gasolina. Vamos a poner un poco de gasolina allá. Y esto se viene para acá. Y vamos a ver. Colócate esto ahí. Colócate esto ahí. Esto ahí. Y esto ahí. ¡Oh! Ay, Dios mío. ¿En qué mala forma estamos? ¡Mire, mire, mire! Parecemos unos pervertidos gordos con nuestro tanque de gas. Digo, de gas de oxígeno, perdón. ¡Ya está, chicos! Estamos listos para ir a bucear. ¿Y el tanque? ¿Me puedo llevar un tanque extra? Lento. Estamos muy lentos. Espera un segundo. Ah, claro, es la armadura que tengo aquí. Voy a dejar la armadura por acá en alguna parte. Seguirá el inventario. Y esto lo dejo por acá. Ya está. Deben estar un poco más liberados. Muy bien. Ahora sí. No, no. Ah, no, creo que es así como... Sí, sí, sí. No es el peso. Es así como camina el señor. Es de cuando está con... Esto lo voy a dejar. Esto lo dejo en alguna... No, 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 no. Voy dejando las cosas donde entran y después no las puedo encontrar por ninguna parte. No, 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 de la carne. Ya está. ¿Cómo va el huevo? ¿Cómo va el huevo? No, no. Esto es lo que ha pasado. Claro, 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 claro. Ya sé, ya sé. Claro, cambia el clima. Es que hay que estar pendientes todo el rato del bendito huevo este. ¿Cómo es eso posible? De repente se pone muy caliente. De repente se pone muy frío. Interesante, ¿saben? Interesante, un poco... Como que se han pasado. Pero hay que estar media hora aquí. Pero no, no. Todo sea por el pequeño Rex. ¿Qué ha pasado? Ah, es blue. No pasa nada. Pues nada. Hay que estar atentos. Es que ya... Miren, le ha bajado la vida a 63. Esto es lo que ha pasado. Claro, claro, claro. Espérenme, me está... ¡Ah! ¿Qué pasa con él? Disculpen, de verdad. Es que estoy un poquito... Me voy a quitar esto. Ah, que no tiene guantes el traje de buceador. Oh, interesante, interesante, interesante. Bueno, se está incubando ahí. Es que no hay que... Esperen, este día... ¡Claro, claro, claro! Es que miren, en la parte inferior derecha nos aparece el... Dios mío. Disculpen. Y Tato también. Me estaba poniendo muy nervioso esa máscara. ¿Ven que en la parte inferior derecha nos aparece que está haciendo calor? Claro, claro. Y con eso nos podemos dar cuenta. Cuando se quite eso, quiere decir que ya va a estar muy frío el huevo. Entonces venimos y prendemos este otro. Cuando esto se ponga... Porque hay otro ícono cuando está haciendo muchísimo calor. Pues... Vamos. Venimos y apagamos este otro. ¡Ah! Muy bien. Perfecto. Ya sabemos. Ya sabemos. Cómo hacer esto. Cómo va 89. Lo bueno es que incuba más rápido de lo que el huevo pierde salud. Aunque no. Miren, el huevo solo pierde salud cuando está con una temperatura que no le corresponde, creo. Bueno, vamos aprendiendo cosas poco a poco aquí en Ark. Vamos a ver. Necesito craftear ahora mismo lo que es armas a distancia. Y creo que necesito esto, ¿verdad? Cemento, fibra, un lingote de metal. Dios. Espero que me alcance el metal. No me traigo el metal de ahí. Es que yo... El metal lo uso genera... Uy, el metal. Uy, el metal. Esperen, la obsidiana no la puedo pasar todavía. Porque me va a ocupar demasiado espacio. Métete ahí. 90 eco no me va a alcanzar. No tendré por acá algo de... Uno de metal. Y no tendré por aquí yo algo de metal. Nada de metal aquí. Dios mío. Pero tengo gasolina ahí, ¿eh? Creo que vamos a tener que hacer un pequeño viaje... Para traer un poco de metal. No, es que estoy seguro que si nos vamos ahora mismo... Vamos a perder el huevo. Se pudre en 7. No, es que me lo llevo. Me lo llevo. Claro que sí. ¿Por qué no me lo llevaría? Entonces, para, 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 para. Dame los polímeros. Espera un segundo. Espera un segundo. Acceder al inventario. Dame un segundo. Armas. Eh, munición. Necesitamos... Paja madera. Es que no necesito polímero para esto. Virote. A ver. No creo que funcione dentro del agua el rifle, ¿verdad? Necesitamos esto, sí o sí. Es más, necesitamos esto también. Esto con el dardo tranquilizante. Muy bien, muy bien. No, no está, está bien, está bien. Lo que vamos a hacer es... Vamos a agarrar el huevo. Y nos lo vamos a llevar para allá. Sí, 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 sí. Vamos a hacer eso. Pero para eso también lo que me voy a craftear son... Eh... Dos de estas de acá. Silex. Tengo silex. Espera, ¿dónde está el silex? ¿Dónde está el silex? ¿Dónde está el silex? Está por acá creo el silex. Caray, ¿y el silex? No hay silex por ninguna parte. Aquí hay silex. Voy a llevar esto. ¿Qué necesitaba? Madera. Piel. Y piedra, creo. Piedra. Muy bien. Ah, no, ¿qué más necesito? Paja, 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 paja. Ahí, toma tu paja. Uno, dos. Perfecto. Muy bien. Esto que se crafte. Ahí está. Muy bien, una belleza. Entonces. Me voy a dar dos de estos. Incluso, ¿saben? Me llevo un poco de madera. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es llevarme los polímeros. Pétete por allá. ¿He sacado los polímeros o no he sacado los polímeros? Polímero. Esperen. No me quiero dejar nada. Cemento, 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 cemento. ¿Solo tengo esto de cemento? No, no, no. Yo tenía más cemento. Yo tenía más cemento. Yo tenía más cemento. 100 de cemento. Ahí está. A ver, armas. A distancia. Necesitamos cemento 60. Perfecto. Obsidiana, polímero. No me estoy dejando nada. Muy bien. Y para la munición. Vamos a volver a repasar esto. No necesito cemento. Solo necesito cemento. Y materiales que puedo conseguir allá fácilmente. Ah, no. Sí, necesito cemento. Tengo que llevarme bastante cemento, entonces. Espera un segundo. Tenía más cemento. Ah, claro, claro, claro. Esperen, ¿cómo va? El huevo, el huevo, el huevo. El huevo va bien, ¿verdad? El huevo, el huevo. El huevo va bien. Perfecto. Vamos. Yo sé dónde hay cemento. Pero, espera un segundo. Debería yo... Dejar aquí un par de cosas. Tal vez... Vamos. Vamos, yo sé dónde hay cemento. Cemento ya he hecho preparado. Cemento hay aquí. De verdad, tengo que buscarme a esos... A los... A los castores que están... Es que no sé dónde están. Ese es el problema. Es la cantidad de cemento que hay aquí. Ah, me llevo todo esto de cemento. Y hay perlas. La madera la voy a dejar ahí. En algún momento la voy a necesitar. Retomámonos. Entonces, ¿qué más necesitaría? Déjenme pensar, déjenme pensar. Necesitaría... No, el hierro ya está allá. La fibra tal vez sería interesante llevarme. No, la fibra... ¿Saben? Todo lo que podamos conseguir allá no me lo voy a llevar. Voy a llevarme el cemento. Voy a llevarme... Lo que es el... Esto, los polímeros. No, la perla la dejo acá. La perla se queda acá. Ya está. Y la obsidiana creo que tengo allá. Esto no sé para qué sirve. Pero bueno. Vámonos para allá, chicos. Vámonos para allá. Tenemos todo lo que necesitábamos. Tenemos la mesa de crafteo. Y, ¿saben? Me llevo el huevo. ¿Qué si se va a apagar esto? Me llevo el huevo. Vámonos. No sé si se cancela el proceso de incubación. Pero bueno. Vamos a hacer... Entonces, estamos aquí para aprender. Y si no lo hacemos, no vamos a aprender nunca. Así que, chicos. Vámonos rapidito a la base minera. De momento, no venimos para acá. Ahí está. Ah, perfecto. Muy bien. Ah, por cierto, chicos. Mira, puse los tanques de agua. Es que, ¿saben? Si no me hubiera visto un tutorial, yo no me hubiera imaginado cómo se ponían estos tanques. Es que, miren, yo no entiendo la física en esto. Y esto creo que lo puse muy, muy arriba, ¿saben? Esto sinceramente creo que está muy arriba. Beber agua. Beber agua. Perfecto. Ya está. Ahora, ¿cómo está? Ah, no. Que yo ya tenía una mesa de trabajo acá. Bueno, pues me traje otra. Toma. Ahí te la dejo. Meto esto. Y aquí tengo un montón. ¿Yo de dónde he conseguido cemento aquí? Si tengo un montón. Es que me lo voy a llevar de regreso. ¿Para qué traigo yo tanto cemento? No tengo la menor idea. Pero esto, métete para allá. La madera también. Ah, verdad. El huevo, el huevo. No, no, no. Devuélveme la madera. Mételo para acá. Listo. Ahora sí. Vamos a hacer esto de tal manera que esto de acá se ponga uno ahí. Espera, 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 espera. Uno ahí. Y el otro. Ahí creo yo. Perfecto. Entonces le pondríamos un poquito de madera por acá. Por la mitad. Que se encienda uno de momento. ¿Y dónde está mi huevo? Dropeamos el huevo. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo está? Demasiado frío. No pasa nada. Al ceder. Le colocamos esto ahí. ¿Cómo estás ahora? ¿Demasiado frío? Un segundo, un segundo. Si yo enciendo esto. Me voy a llevar la carne. Y voy a poner esta carne acá. Ah, no tengo madera. No tengo madera. No tengo madera. Ah, esto lo meto por acá. Madera, madera. Dame madera. Ahí está. ¿Esto sirve? Esto sí nos da calor, ¿verdad? Vamos a empezar. Encender el fuego. Ya está. Y ahora... ¿Dónde está el huevito? Esperen. Un poquito más atrás. Porque esto de verdad que lo bota. Tirar. Ahí está. Demasiado frío. Me apaga. Esto creo que no sirve. Dame, devuélveme la madera. Devuélveme la madera. Y maderita. Dividir a la mitad. Ya está. Y aquí coloco la maderita. Y la mitad. Muy bien. Me he quedado atrapado. Ahí está. No, ¿qué? ¿Qué pasó? Me he bugueado por un segundo. Entonces. Ahí. Ahí. Entonces. Si yo suelto el huevito por acá. Le hace frío, ¿verdad? Enciendo esto. Le hace frío. Enciendo esto. Le hace frío. Enciendo esto otro. ¿Le hace frío? ¿Cuántos necesita? ¿Cuántos necesita? No, vente para acá. Aquí no se puede. Aquí no se puede. Nos vamos para la casa. Vamos a hacer esto rápido. Rápido y violento. ¿Dónde está la fabricación? Ah, no, no. ¿Qué es por acá? ¿Dónde está armas? A distancia. ¿Qué me falta para esto? Madera y obsidiana. Madera, madera. ¿Dónde está? Madera. Madera. ¿Y dónde está la obsidiana? Obsidiana, obsidiana. Creo que guardé la obsidiana por acá. Ah, caray. ¿Y la obsidiana? ¿Y la obsidiana? ¿La obsidiana? ¿Dónde rayos está la obsidiana? Tengo obsidiana por ninguna parte. No, no, no. Aquí, 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 aquí. Obsidiana. Tira. Pero creo que no me alcanza con este poquito de obsidiana. ¿Dónde está obsidiana? ¿Acá? Meto acá. Transferimos. Armas a distancia. Muy bien. Que se haga esto. Y ahora sí que sí podemos ir a los accesorios. No, 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 no. Munición. Y cemento. Entonces, ya que vamos a entrar al mar, pues yo creo que tenemos que hacer todo lo que sea. ¿Tres? ¿Solamente tres? ¿Qué me falta aquí? Madera es lo que me falta. Y ahora sí. Armas, municiones. Y que se haga un poco más. Cinco. Perfecto. Con cinco yo creo que sí. Me llevo esto. Me voy a llevar estas balas. Me voy a llevar esto. Trece. Muy bien. Tenemos trece. Y me voy a dejar... No, 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 no. Voy a dejar el cemento aquí. Creo que necesitamos... Espera un segundo. A la munición necesitamos cemento. Sí, sí, necesitamos cemento. Aquí voy a dejar todo el cemento este. No fue mala idea traer todo el cemento. Así que lo vamos a dejar por acá. De momento vamos a ir solamente con tres. Solamente quiero probar esto. Así que... A ver. Inventario. Voy a colocar... Esto aquí. Así está con munición. Perfecto. ¿Y dónde están mis... Mi munición para... Esperen, la dejo aquí, ¿verdad? ¿Dónde se metió esto? Mis dardos tranquilizantes. Es que... Es que, ¿verdad? ¿Dónde se han metido? Aquí están, aquí están. Veinticuatro. Muy bien. Chicos, podemos regresar al campamento. No hemos podido hacer incubar aquí el huevito. No pasa nada. Ya lo hacemos en la casa. Que es un poquito más de calor. Vámonos. De regreso nuevamente. Aquí es para el otro lado. Vámonos, chicos. Ahí nos vemos. Muy bien. Ya estamos aquí nuevamente. ¿Dónde está el huevito? El huevito. Primero que nada hay que colocar el huevito. Porque no tenemos tiempo que perder. Hasta prendemos esto. Creo que con uno era suficiente. No me acuerdo. Y bota ese huevo ahí. Ahí está. Perfecto. Estoy seguro... Que debe haber... Una mejor forma. Perfecto. Hay que se incube. 58, 58. Nosotros, mientras tanto... ¿Qué es lo que queríamos hacer? Vamos a probar ya el traje. ¿Dónde está? ¿Dónde saca mi traje? Ahí está. Transferir. 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 Y... Esa de acá, ¿verdad? Ya está. Perfecto. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Y me quito esto. Colócate. 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 Muy bien. Deberíamos guardar el traje también. Mete, 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 mete. Muy bien. Tanque de oxígeno. Creo que se podía craftear el tanque de oxígeno. No estoy seguro. Tal vez acá. Navegación, no... No monturas, obviamente, no. Estructuras, no armas, no. No es que... No se puede. Tal vez por acá. ¡Verdad! ¡Verdad! Vamos muy lento. Acceder al inventario. En varios debería estar, pero no está. En navegación tampoco está. En estructuras, no creo. Publicación, no. Es que no, no. Imposible. En compuestos tampoco. En armadura, tal vez. No, en armadura. No, no, no. Es que creo que es así sin más. Ah, cuando subo a la superficie se rellena el tanque. ¿Es así como funciona esto? No estoy seguro. Pues nada. Vamos a probar nuestro traje de buceo. Dejamos el huevito ahí, de momento. Lo vamos a probar aquí. ¡Vájate, muchacho! Vamos a ver. Oh, sí. Ahí está. Y el oxígeno. Pues el oxígeno... No me dice nada del oxígeno, ¿eh? ¿Cuánto tengo yo todavía de tanque de oxígeno aquí? Oh, miren. Está aquí varón. ¡Ah! Que este es... Este también es acuático. Muy bien. Es de nivel 18, pero... Bueno. ¿Me lo llevo? Ven, ven, ven. Aquí, ven aquí. Ven aquí, muchacho. Ven, ven, ven. Tú muy bien, tú muy bien. Deja de moverte. Espera un segundo. Comportamiento. Sí, sígueme. Ven acá. ¿Varón? ¡Varón! ¿No me está siguiendo? ¿A quién le he dado yo a seguir? Comportamiento. Sígueme, sígueme, sígueme. Ven acá. No, no, no te me pongas rebelde ahora. Perfecto. Ah, pues miren, tenemos un dinosaurio que... ¿No les parece que está sonriendo en todo momento? Bueno, tenemos un dinosaurio que puede nadar. Muy bien, me lo llevo. Tenemos que subirle el nivel, eso sí está claro. Ah, por cierto, sí, tengo algo para ti, ven. Hacemos inventario. Tengo un poco de... Ah, sí, este es clave. Se consigue su pez solito. Un montón de carne podrida. Perfecto. Esperen, saben una cosita? Primero, me voy a quitar esto. Esto me pone muy nervioso. Y ya está. Vamos. ¿Cómo está el huevo? ¿Sabes? Quisiera ir a probar ahora en este capítulo el arpón y todo eso, pero es que quiero... El huevo este, por favor. Se incuma en 16, dice. Ah, demasiado frío, demasiado frío. Enciéndete, enciéndete, enciéndete. Muy bien, muy bien. Es que no lo podemos dejar esto aquí ni un segundo, ¿han visto? Yo pensaba ir un rato al mar y probar el traje de buceo y las armas, pero es que no va a ser posible. Esto está complicado, esto está complicado. ¿No saben qué, chicos? Vamos a esperarnos un poco. Vamos a esperarnos un poco, que salga, que eclosione aquí el pequeño. Y ya en el capítulo de mañana, vamos a meternos al mar, vamos a probar bien el traje, el arpón. Y vamos a tratar de... Sí, ¿por qué no vamos a tratar de tamear algún dinosaurio marino? No es que vamos a tratar. Vamos a tamear un dinosaurio marino, es que vamos a necesitarlo. No sé cuál. Oye, ya buscaré uno, o qué sé yo. Déjenme algo en los comentarios para saber cuál es el bueno. Además tenemos a Baron, que también se mete en el agua, así que no pasa nada. Vamos a estar bien. Luego, otra cosa que quiero solucionar es el tema de los castores. Necesito castores. El cemento va a ser un problema más adelante. ¡Oh, miren, ahí está el muchacho! ¿Cómo están, compañero? Los castores. Necesito un par de castores para ponerlos aquí y que se vayan a hacer... Creo que esos son los que hacen cemento, ¿verdad? Porque yo he visto ahí... ¿Demasiado frío? Un momento, un momento, un momento. Ven aquí un segundo, un segundo. Demasiado frío. ¡Me cago con este huevo! Denme un segundo. Fabricación, fabricación, fabricación. Voy a tener que hacer muchos de estos. Madera, paja, piedra, sílex. Que estén lo más cerca posible del huevo. Y ahora lo que voy a hacer es meterme por acá. Y le voy a pasar un poquito de madera a esto. Dividir, pira, la mitad. Esto dividir, pira, la mitad. Ya está. Perfecto. Y si hace frío, pues lo... Lo prendemos. Ahí está. Vamos a ver primero esto cómo va. Esto metete ahí. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Decimoquinto intento. Con el bendito huevo este. Sal para allá. Pues si está incubando. Hace rato me decía que hacía frío. Ahora está incubando. Dios mío, es que no lo entiendo. No lo podemos dejar ni un segundo. ¿Qué es lo que pasa con este huevo? ¿Qué? ¿Me va a salir un dinosaurio igual? Me va a decir primero. Tengo, hombre, tengo sed. Quiero una Coca-Cola o qué sé yo. No puede ser posible. Chicos, vamos a terminar este capítulo. Sí, de verdad. Esperando que eclosione el huevo. Y cuando salga le vamos a dar de nalgadas al desgraciado. Vamos, incubate de una vez. Muy bien, chicos. Ya está bastante cerca. Ya va a eclosionar el huevito. Y de verdad estaba aquí. Prende y que apaga. Prende y que apaga. Porque le hacía frío, le hacía calor. Le hacía frío, le hacía calor. Con razón no duró el otro huevo. Pero mire, mire. Ya está. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sal, sal, sal. Oh, ay, esta, qué cosita más bonita. Miren, miren, salió a la madre. Salió a la madre. Tiene nivel doce. Y se pone a llover. Perfecto. A ver, muchacho. Nombrar a bebé Rex. ¿Era hembra o era macho? No me acuerdo. No sé. ¿Qué le colocamos? El huevas. Ahí está. Tanto ha tardado en salir este señor. ¿Y ahora qué? Maduración, dice. Requiere atención en un... ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! No basta con sacarlos del huevo. A ver. Probar. Acceder al inventario. Opciones, coches, desconfortamiento. Ah, ¿me sigue? Ve, pequeño. Ve, no. No me sigue. A ver. A estar en el inventario. Tengo que ponerle carne. Asumo. Perfecto. Sí, está comiendo. Está comiendo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces. No me está siguiendo. Eso es lo que me... El comportamiento. Orden, dejar de seguir. Ahí está. ¿Qué se movió? ¿Qué se movió? Muy bien. Voy a apagar esto. Disculpen. Ahí está. ¿Vas a hacer un problema, pequeño? Ven para acá. Comportamiento. Sígueme. Ven para acá. Eh, pequeño. Eh, pequeño. Dios mío. ¿Qué le ha pasado? A ver, un momento, un momento. A ver. A ver, tú, tú, enano. Ponte serio. ¿Qué está pasando aquí? Maduración. ¿No me va a seguir? Sí le va a seguir, pero no me sigue. Deambulación, apareamiento, deshabilitar, mirar a los aliados. No estoy entendiendo qué es esto. Espera un segundo. Vamos a ver. Cuando baja cierta cantidad de comida, creo que come solo. La vida le baja, le sube, le baja, pero es que esto está muy raro. ¿Por qué le está bajando la vida? No entiendo eso. Comportamiento. A ver, si le pongo deambulación, ¿será que se mueve? No creo que se ha bugueado. Por si acaso, le voy a deshabilitar la deambulación. Sí, sí, está comiendo, está comiendo él solo. Lo que no entiendo es por qué le baja la salud. Esto está muy raro. Lo que sí tengo bastante claro es que me dice que requiere atención en una hora. ¿Tengo alguna opción de darle atención? Cosecha, comportamiento. A ver, también comportamiento. No. Opciones. Liberar, exportar, dinos, estelerizar. No, 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 no. Acceder, roar. ¡Ay, qué cosita más tierna! Es como si un gato se pusiera a roar. A ver, grupos de criaturas, no. Hacer el inventario. No, sí, en efecto, él come solo. Sí. Lo dejamos ahí. No sé cómo darle al efecto al señor este. A ver. No, ni ya no me da ninguna opción. Pero bueno, chicos. Le damos a nuestro pequeño. Es una hembra. Muy bonita. Me explicaron algo de las mutaciones, pero no tengo la menor idea de cómo vaya eso, la verdad. Pero bueno, por acá vamos a dejar el capítulo de hoy. Se me ha roto el tanque. Asumo por llevarlo puesto. Ah, claro, claro. Es ahí cuando se gasta el oxígeno. Ah, ya, ya, ya. Ya acabo de entender cómo va esto. Tenemos que llevar, si vamos a ir muy profundo, tenemos que llevar unos dos o tres tanques. Que se rompe y nos ponemos otra vez el tanque. Comprendo, comprendo. Bueno, chicos, por acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanos en comentarios y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau. Chau.